Y mi pobre corazón no resiste el dolor, escucha, se va a morir de puro amor, un arranque de semana bien bonito para usted, para su familia, a través de Paltas Estéreo, este es tu radio favorita, escúchalo bien por favor, 1006.9 FM, Paltas Estéreo, saludo cordial a todos nuestros super amigos de la provincia del Oro, a mi gente que nos acompaña siempre en la provincia de Loja, parte de la provincia de la Suay. Saludo cordial también para nuestros gratos amigos, por supuesto a El Dolarito, en la ciudad de Catacoche, en la calle Manuel Vivanco, y 25 de junio el Palacio del Bracier de Elizabeth Engloja, en la calle Rocafuerte y 18 de noviembre, e Importadoras Elisa y Asociados, en la calle 18 de noviembre y Mercadicho. Saludo cordial también para Ferretería Matos Jiménez, la ferretería de su economía, siempre a su servicio, a pocos pasos del redondel del aguacate, ahí está Luis Matos, Yanita Lucía Jiménez, como siempre a su servicio, con los materiales de construcción, también para los acabados de su casita, así que no se lo pierda. Saludo cordial para el doctor Jonathan Jiménez, y también la doctora Fernanda Macas, los especialistas en implantología, oral, atención, de sábados a miércoles, de nueve de la mañana, a cinco de la tarde, en la ciudad de Catacoche, ahí, a pocos metros del redondel del aguacate, edificio Paladines, Planta Baja. Saludo cordial a nuestro super amigo que nos acompaña ahora mismo, ahí está la pregunta, aparte de la boca, que su nombre es parecido a una herramienta, y comienza con la letra P, que será, escúchalo bien, ahí está. La pregunta está muy fácil, queridos amigos, pilas, entonces. Sí, señor, ahí está la pregunta, parte de la boca, que su nombre es parecido a una herramienta, y comienza con la letra P, te comunicas conmigo rápidamente.